¡Suscríbete! Ya lo tenemos todo ya definido, mañana ya al mediodía está saliendo la cigüeña con los autos, tenemos ya 20 autos más o menos ya confirmados, así que ya está todo coordinado, los hoteles, el transporte, todo ya está coordinado, esperamos que nos vaya bien a todos, así que ya que salga una bonita carrera. Ahora que van ustedes van a ver el entusiasmo de toda la gente y en verdad que ya desde ahora están esperando que comiencen a llegar los autos y los pilotos para esta gran prueba. Es una ruta, el primer día del sábado más o menos son 52 kilómetros de competencia, muy muy rápido, el segundo día ya es un poco más trabado y tenemos algunas subidas y bajadas que también son muy muy bonitas. Sí, bueno, satisfecho de lo que se ha podido hacer en tan poco tiempo, contento de que por fin la federación tenga un local asignado propio y que podamos decir que ya tiene su casa. ¿Qué expectativa, Ricardo, con respecto a esta competencia en la cual cierre el Nacional la temporada 2011? Bueno, que sea todo un éxito, que pueda demostrar nuevamente, como lo hizo el año pasado, que es una carrera con las raíces del Camino del Inca de la época del 80, la gentileza de la gente, lo lindo de la ciudad. Camino a la premisa que el 17 de noviembre estará la premiación, campeonato 2010-2011 o subiendo 2010, Ricardo, ¿cómo será? 2010 y 2011, el 2011 ya termina ahora con Rodríguez de Mendoza, es la primera que se va a premiar. Ojalá que pueda tener los resultados que estoy esperando en algunos aspectos del 2009 y que pueda haber la aclaración 2009, 2010 y 2011.